Hemos llegado al parque inviernístico, se llama Tuxon. Muchos son de frente, señor. Veo agua. ¡Mira el chino! Y vienen como después de la escuela. ¿Dónde me dan mi llanta? Oh, Dios mío, mi esposa duele. No sé si estoy lista. Me dan miedo estas cosas. No sé por qué venimos. Hemos llegado a la parte de arriba, miren. ¡Oh, tengo tanto miedo! ¡I scared! ¡Oh! ¡No se van a escuchar mis gritos de AHH! ¡Pum! 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 El truco está en voltearte cuando vas como en lo plano. Yo ni siquiera puedo voltearme, yo solo le dije. Sí, porque para eso son como los sandals, nada se voltea y ya. Lo que pensé era que en la última rampa me iba a ir así como... Yo pensé que iba a morir, la verdad. Este tipo de cosas me dan mucho miedo. No me gusta ir al parque de direcciones. Pero era tan rápido y tan emocionante. Pero veníamos con amigos, no podía yo quedar mal. Supongo que van a ver el video donde salgo... Lo más padre fue que nos bajamos y empezó... Y lo peor es que no traje guantes. Yo tampoco los tengo puestos para... Y está haciendo muchísimo, muchísimo frío. Y ya no sienten mis manos. Nuestros amigos están allá arriba. Vamos a ver qué hace. Mira este niño cómo lo disfruta. Mira, mira. Ahí están nuestros amigos que todavía se rehúsan a echarse. Hace muchísimo frío aquí, ¿eh? Está cañón de frío. Es que aparte estamos en el norte de Seúl, entonces aquí hacemos frío. Y estamos al lado del río y pues aquí está un... En invierno. En invierno y tienen temperatura falsa, entonces deben de tener como cositas abajo para mantenerlo frío. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí va, Emma. ¡Ahh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tan raro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo fue, chicas? ¡Muy bien! Estaba más rápido para mí que por la primera vez. Y yo me gustaba mejor por la primera vez. ¿Cómo tu fue? ¿Cómo fue tu primera vez? ¡Muy bien! ¡Oh, lo de vosotros no es tan bien el día! ¡Con mucho tiempo! ¡Hola! ¡Hola! Niño, sonríe para la cámara Se supone que usualmente en estas épocas hay mucha nieve, ¿no? Entonces se supone que es más divertido Pero como ahora no hay nieve Todo es artificial De hecho la nieve no es nieve, es sal Es hielo adaptada Es hielo, porque cuando íbamos bajando Yo iba a chocar con una niña Y traté de detener un poco Y puse mi mano así de lado y me raspó Y el de ahí solito el bebé ahí gritándole a los pescados Hay que hacer Titanic ¿Ves? ¿Ves? No te pases en el bebé, es peligroso ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, eso es el equipo! ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo sentir mis ojos! ¡Suscríbete! 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 Estoy esperando a que Diana y Emma y Luis se avienten. ¡Ahí viene la Diana! Miren esos tres puntitos son ellos Casi mata al muchacho ¡Lui es lo mejor! Hemos abortado la nave espacial ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Achá! ¡Vámonos! 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 Fotos navideñas Bienvenidos a la navidad aunque ya ha acabado ¿Es una locura? You should do a heart ¡Oh! ¡Qué bien, Héctor! Wow, ¿dónde podemos salir? Esta es una de las cosas que más nos gusta de Seúl. Que así en un lugar súper random todo se ve increíble. Vean, no es falso. Es como Nueva York. Y allí hay un templecillo. ¿Quién sabe qué sea? Aquí está nuestro amigo Hechi. Que es la mascota de Seúl. Saluden todos a Hechi. ¿Y pues ya? ¿Algo que quieras agregar a esta ceremonia? Yo también. Vamos a comer.